La pista a la que se enfrentan es la siguiente, como pueden ver, es en el mar. Empiezan en una plataforma, se lanzan al agua, nadarán 8 metros hasta llegar a una segunda plataforma. Podrán correr sobre una superficie muy delgada, volverse a lanzar al agua, subirán una escalera que los lleva a la resbaladera. Por tercera vez al agua, llegan a una última plataforma, corren sobre las boyas, se lanzan al agua, rastrera, salen corriendo, llegan a la zona de lanzamiento. Tendrán que tumbar 6 pequeños tambores con las bolsas de arena. Atletas, por favor, seleccionar 5 hombres y 4 mujeres. ¡Adelante! ¡Vamos! Pero entonces primero, no, primero Dani y luego el Dani, para que ella escoja la propia atleta. Ok. Y ya de resto... Y ya Rubencho sabe que si va a reír o va a... ¿Qué caso? ¿Máscara? ¿Ricardo? No, Ricardo. No, Ricardo lo pongo bien. Ah, ok. Lo pongo. Yo salí primero que él en la piscina. Por eso fue que me hizo... Pero por esto gano, por esto confisto. No, el man es sofista, man. Tiene que quedar sí o sí. Entonces yo me quedo. Entonces yo quedo. ¿Vos vas? Pues podría ser con el que nada hace como Río. ¿Cómo se? O Daniel. O Daniel tirado. Cualquiera de los dos está bien. Contendientes, un paso adelante. Famosos, lo mismo. Ustedes harán hoy la primera elección. Daniel. Juan José. Daniel Olmos jugará contra Juan José. Daniela. Verónica contra Daniela. Valentina. Isabel contra Valentina. Emerson. Ricardo contra Emerson. Viviana. Beliza contra Viviana. Rubén. Beto selecciona a Rubén. José a Líder. Así que jugarán Daniel contra Luchador y Natalia contra Paulina. ¡Vamos! Atletas, hace tremendo sol, tremendo calor hoy. Lo bueno es que no tienen que ir a la cancha. Atletas, al mar. ¡Vamos! ¡Vamos! En esta ronda se prepara, por los rojos, Rubén Vaquero. Y por los azules, Beto Urrego. Atletas, listos en tres, dos, uno. Se lanzan al agua nuestros competidores. Ya se encuentran en la primera plataforma. Van corriendo por la zona más delgada. Se lanza primero Beto. Luego se lanzó Rubén. Es la primera vez que tenemos una pista que incluye tanto nado. ¡Vamos! Tuvo algún problema ahí Beto con la escalera, pero salen parejos del tobogán. Van avanzando hacia la plataforma final. Han llegado. Gana unos metros Rubén. Beto elige avanzar caminando. Van pasando la rastrera. Se acercan a la zona de lanzamiento. Beto sale primero. Ha salido Rubén. Beto prepara sus bolsas de arena. Lanza, tumba el primer. Tambor. Falla el segundo tiro. Rubén llega. Falla el primero. Falla el segundo. Segundo tambor de Beto abajo. Primero de Rubén. Cae. Tercero de Beto. Beto tropieza. ¡Viva esta! Cuatro tambores. Más para Rubén. ¡Viva! Un solo tambor más y gana esta ronda. Lanza y lo tumba. Un minuto 27 segundos. Y Beto gana esta ronda para los contendientes. Y les da así el primer punto del día de hoy. Contendientes 1. Los conoceros. Cero, famosos. Cero. Famosos. Famosos. . . ¡Gracias!